Continuemos en la sección del Charrem, pero sabeu que es Ciutat Bella Viva, y no podemos ir a una Ciutat Bella Viva sense contar en el Centro de Recursos Churramírez que produzca revolta. Tenimos así a Isabel Cercenado. Bon día. A Josep Martínez, bon día. Bon día. Ellos dos formen parte de representación. Isabel es, de alguna manera, el cap visible coordinador, presidenta, no sé cómo se vol dir, ahora nos lo dirás tú, de Carrevolta y el Centro de Recursos Churramírez. Y Josep es también ánima, técnic de la casa, y aquí a todo el mundo le doy la paliza cuando tenemos que hacer cosas. Y además, he de decir que se multiplica. Puc dir que el festival el otro día anaba de cap a casa plena, buena señal, a casa plena de actividad, todos proyectores, todos proyectan, en fin, muy bien. Bueno, pues, bienvenidos y bienvenidos, porque ya teníamos ganas de ver vos, porque portamos ya un año intentando, porque eso del horario es complicado. No teníamos horas. Muy bien. Bueno, contemos, ¿qué es eso del Centro de Recursos Churramírez y qué es eso de Carrevolta? Carrevolta lo conoce todo, pero el Centro de Recursos Churramírez, ¿qué es eso? Pues, el Centro de Recursos Churramírez es la entidad que está legalmente constituida y que está ocupando en el carrer Santa Teresa 10 un espacio que es la casa Carrevolta y, por tanto, es la misma entidad. Muy bien. El Centro de Recursos Churramírez es Carrevolta, la casa, la casa nuestra, la casa goberta, el espacio del Centro de Recursos. ¿Cuántos se les porta en marxa Carrevolta? Comerta 23 años. Claro, sí. El projecte encara comença abans, perquè, per si alguno ha vingut, és un edifici que originalment encara té parts del segle XV i XVII, i és un edifici que va rehabilitar-se en ser dalt i en habitatges i les dues plantes, les dues plantes de planta baixa i la primera són Carrevolta pròpiament. Aleshores, des del moment de comprar l'edifici, fer tota la rehabilitació, hem de sumar tres o quatre anys més, que ja en el seu moment es fer una inauguració mitjana runes. Oficialment, des que vam obrir les portes, 20 d'octubre de l'any 2000, fa 23 anys. Molt bé, molt bé. Fàcil de comptar, eh? Sí, sí, ahí no hi ha dubte, sí. Bueno, jo també sóc col·laborador o amic, o no sé com se diu els que col·laborem, però en l'oficial se diu Carrevolta és un punt de trobada de gent solidària, crítica i participativa. Un espai d'oci alternatiu i un catalitzador d'iniciatives, tant en l'àmbit artístic com del pensament. Però bueno, impressiona molt, però traduïmos això, què viu en aquella casa, què viu en el projecte Carrevolta? Bueno, vol ser, sempre volem ser, un espai de diàleg, de diàleg intergeneracional, de diàleg entre persones i entitats, sensibilitats diferents, de diàleg en gent transformadora, de diàleg per a dialogar i generar pensament crític i transformador. Això seria, diguem, allò fonamental. Podríem dir també que, d'alguna manera, jo m'imaginaria que Carrevolta és un hub, que ara se diu molt, és un concentrador, perquè este matí mateix hem entrevistat per l'Horta, que també té la seu allí. Què més gent passa per allí o el doneu suport? Hi ha, per una banda, molts col·lectius que tenen pròpiament la seu a Carrevolta, per l'Horta, entre barris, veïnat en perí d'extinció, la Plataforma Controla i Impunitat del Franquisme, la Comissió Ciutat-Port, Col·lectiva 26, que és una agrupació de dones artistes, sobretot del món rural, Espai Clam, que és un col·lectiu de gent jove que treballa sobre salut mental, Mendisaré alguna, més les que hi ha hagut. Anem-enant. Anem-enant, exacte. hay muchos colectivos que tienen la seu allí y también acollimos a muchos otros colectivos y plataformas que hacen actividades puntualmente, con quien colaboremos es que el listado sería sería porque hoy en día malauradamente, encara no hay espais que se oferiquen a los colectivos que trabajan de forma no lucrativa Sí, es un dels motius en el seu moment fa 23 años era una experiencia muy arriscada y como quien dice, inédita a Valencia obrir un local de seis dimensiones eso costa mucho esfuerzo mantendré y en un tiempo también de que es de Foscor una de Foscor, pero una otra que sobre todo el mundo de la cultura tendeis mucho también a los festivales, a las actividades de filmes en el carrer y eso contrasta en tener un local tan gran que mantendré eso costa pero otra banda eso que costa demaneu ayuda o como funcioneu y además aprofiteu también para decir eh, arrasqueu-se la bolxaca porque la resiliencia es precisa en estos tiempos que corren pues costa moltísimo tant económicamente y necesitamos ayuda es a decir tenemos ya creo que 400 socios y socios eso es un número importante pero necesitamos más y además también necesitamos personas que quieran colaborar es a decir que no no más o sea que necesitamos ayuda económica y esfuerzo personal recursos humanos que que estamos detectando en todas las sociedades sociales un talle generacional preocupante no porque nos hacemos magos nos jubilemos tal pero la gente jove por problemas amplis pero han de construir el seu futuro también o sea que si no lo hacen ellos no sé que se lo harán entonces ¿qué tengo previo porque sí que sé que en el plan estratégico con eso ni hay el tema de ver como se dinamiza la joventud están jóvenes para el clima, por ejemplo, en fin, ¿cómo pensáis en ese tema? Ano haciendo intents, como lo has dicho tú, hemos tenido una colaboración muy intensa con Joventud para el Clima de Valencia, ahora ese colectivo está un poco parado, pero por todas las circunstancias vitales que tiene la gente de 20 y pocos años, porque la gente de Joventud per el Clima está muy preparada, pero es jovenísima, y ya hemos llegado a un punto en que colaboremos en aspectos fuera de tema medioambiental. L'any passat vam iniciar un taller d'art amb gente adolescenta, sobretot de Ciutat Vella, y arran d'això también he citado una exposición, continuamos en guany. También el proyecto que hace la gente que participa en ese taller, digamos que está a charlar, a consensuar con nosotros, que nos interesa a nosotros, que podemos, que podemos, que podemos hacer para que haya una intervención artística. Bé, ahora vamos a hacer pasos. Pues, costa, eh, costa. Y en ese sentido... Costa, también, costa mantener el edificio y costa que se afejiga a gente. En ese sentido, continuamos teniendo un espacio ver para exposición de gente jove, que es de la Escuela de Bellas Arts. De hecho, en guany han hecho una exposición final de cursos, porque una de sus profesores está trabajando, está participando en el colectivo que elabora y consensúa las exposiciones y programa las exposiciones. Comenteu, porque a Carrevolta se puede ser militante de muchos facetas en la historia que está diciendo, se puede ayudar a la organización, pero también se puede ir a gudir de una exposición o, por ejemplo, el cambio que he hecho después de la pandemia y lo duro que va a ser de la cafetería, bar, restaurant... Compteu, porque eso está despertando mucho interés y, además, es una vía que cumplís papeles de networking, ¿no?, de la gente conocer y también de ayuda económica y demás. Sí, siempre he dicho que hemos estado muy interesados desde el inicio en mantener un bar, porque el bar también es un punto de trobada para mucha gente que entra a la casa sin saber muy bien qué es eso o que por alguna actividad concreta y de pas, es troba que hay un espacio que, a banda, es muy bonito y hay gente con que llegue a xerrar. Siempre ha sido una joyeta para Carrevolta tener el bar. El que pasa es que el Bellúter, Ciutad de Bellúter, en general, ha cambiado mucho el tipo de gente que vive y ahora tendré clientela a costa, también, también. Como no siguen turistas, es verdad, ¿verdad? Sí, es un inconveniente, es un inconveniente gros como ha cambiado. Claro, no, sabeu que estem col·laborant amics de Bellúter, si mos heu oferit, inclús hem fet alguna sessió de cinema i tal, però, ¿qué pasa? Jo crec que al Dijous n'hi ha una activitat especial, ¿no? Sí, una cosa especialíssima. Flamenc en femení és de Junts. Ah, sí. Sí, està programat. ¿Qui vol dir Flamenc en femení? Doncs que fonamentalment són grups de dones que treballen i que es posen el seu ar, però són fonamental grups de dones. I quin horari fan? O se pot anar a veure això, no? Clar. Estarà en la programació. Molt bé. Bueno, sabeu que és que ara hem tingut un cert paró perquè teníem que millorar la insonorització de l'espai. Hem estat setembre i octubre, però crec que el proper dilluns comencen ja. Flamenc i dilluns, el dijous... L'any amb de llars, que ja feiem l'any passat. L'any amb de llars, ja se feia l'any passat. Hi ha hora microbert. No sé quin dia és el dia. De moment és puntual, estem fent-ho algun dissabte. Clar, és que estem ahí reprenent. Hi ha microbert, concerts... Després dimecres n'hi ha... Després dimecres un taller de ball tradicional. Ball tradicional valencià. I del món, i del món. I del món, que està tenint molt bona acollida, molta gent jove. Molt bé. Doncs us animem a seguir la web, perquè en la web tota aquesta programació, que és un allà que hem vist, un munt de col·lectius, un munt d'iniciatives. I està oberta també a la que ens estàs escoltant, ens vas a veure, que planteges també la teua qüestió. Una última qüestió de quin seria l'objectiu per a aquesta legislatura, o estos quatre anys que tenim un poquet del plom. Uau! Hem resistit durant molts anys. El plom també. Sí, el que passa és que, com sempre es tracta d'alguna cosa més que resistir o sobreviure, el que passa és que ens ho posem complicat. Doncs jo crec que continuar sent un referent en la defensa de la llengua de la cultura valenciana, continuar sent un punt de trobada de gent que vol transformar i vol canviar en un sentit positiu la nostra ciutat, des del 108 punt de vista, per suposar la nostra ciutat, però en concret. I, bueno, pues un joc over per a que totes aquestes persones que tinguin inquietuds puguin passar i exposar-las per tant de continuar avançant en aquest terrenament transformador. Doncs vos fem una crida a tots els que escolteu i veieu el vídeo de lo que està dient Isabel, de fer pinya en aquest espai de revolta, en aquest espai de resiliència i de canvi i transformació social. Res més i moltes gràcies per vindre. Gràcies.